Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio sobre pueblos originarios y proceso constituyente. Primero que nada, vamos a agradecer el espacio otorgado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les damos las gracias a todos los participantes que están presentes vía Facebook Live hasta este momento. El objetivo de este conversatorio es informarnos, conversar, debatir e intercambiar ideas sobre el proceso constituyente, los escaños reservados y la participación de los pueblos originarios en este. Estamos solo a días de que la Sala del Senado despachara el informe de la Comisión Mixta que resolvió reservar diecisiete escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración de la Convención Constituyente. Para profundizar este tema tenemos a nuestros invitados, a nuestra querida Lamien Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica de alta excelencia y muy comprometida con la interculturalidad dentro de nuestra universidad. También tenemos con nosotros a Alihuen Antileo, vocero de la Plataforma Política Mapuche, precandidato a la Convención Constituyente y asesor en temas de educación intercultural de la Universidad de Chile. El formato será el siguiente, vamos a dar entre diez, quince, máximo veinte minutos a nuestros invitados para que expongan sus puntos de vista y luego se dará un espacio para preguntas, preguntas, dudas y comentarios a través del chat de Facebook. Así que voy a pasar a darle la palabra a nuestra. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a conversar, primero por supuesto con mi querido Lamien Alihuen, aquí le tengo un profundo respeto por su trayectoria y al que le deseo todo el Nehuen en este camino tan importante que inicia y en este proceso histórico, ¿no? De discutir esta constitución y por supuesto también saludar a Pamela, con quien ya hemos trabajado también juntas dentro de la Universidad de Chile, a mi Lamien Héctor Mariano, también siempre tan comprometido y por supuesto la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por este espacio. La verdad es que claro, yo creo que hay varios temas que podrían ser interesantes de tratar, ¿no? Y obviamente podemos ir también resolviendo algunas dudas respecto de lo que se viene. A mí me gustaría, mi reflexión es enmarcarlas quizás en algunos momentos, ¿no? Primero, respecto de la discusión que se dio en torno a los escaños reservados en la institucionalidad chilena, en esta institucionalidad que ha sido particularmente el Congreso de la República, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los elementos que surgieron y que luego también se debatieron en la comisión mixta, qué fue finalmente lo que quedó de este acuerdo y, bueno, qué es lo que se viene para adelante, ¿no? Respecto de este proceso y esta discusión y nuestra participación como pueblo. Lo primero yo creo que hay que decir es que el proyecto de reforma ingresó al Congreso el 17 de diciembre del año 2019. Y claramente era parte de una de las indicaciones que se hicieron, sobre todo para poder corregir aspectos de la democracia que son bien complejos en el caso de Chile, ¿no? Nosotros venimos de una tradición, de un Estado o nación, de un Estado que reconoce, o más bien que ha sido creado, diseñado, pensado, desde la lógica de una sola nación, de una nación que ha sido hegemónica, de una nación que se ha mirado a sí mismo también, ¿verdad? Desde un cierto lugar y con una cierta tradición, mirando un poco lo que al nacimiento del Estado estaba ocurriendo sobre todo con Europa y, por lo tanto, ha respondido a estos ideales, ¿verdad? De la Revolución Francesa y que han tenido también un correlato importante en la institucionalidad. El Estado chileno se crea, ¿no? A ojos de esta nación naciente, de esta élite criolla de la época, que se miraba a sí mismo no como parte de una nación o compartiendo, ¿verdad?, con otras naciones preexistentes, sino que más bien se pensó a sí misma desde ese lugar. Y esa tradición de este Estado para una sola nación ha sido algo que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Las distintas constituciones que se han dado a lo largo de la historia de Chile, ninguna ha cuestionado la lógica del Estado-nación. Aún más, lo que uno puede ver en estas constituciones es que los ideales de ese Estado-nación se tradujeron también en una forma de entender y ejercer la ciudadanía. Y esa ciudadanía se ha ejercido desde un lugar neutral, ¿no? Pareciera que es una ciudadanía no situada, es una ciudadanía que piensa en un sujeto, ¿verdad?, que comparte aspiraciones bajo la lógica de este ideal de nación y que su forma de participación política se agota prácticamente en el voto. Un voto que ejerce bajo determinados principios, en distintas temporalidades, sobre todo para definir quién les va a representar, ¿no?, en el ejercicio de este poder cuando esta ciudadanía delega ese poder al Estado, ¿verdad? Y cuando los gobiernos actúan en representación de los intereses de este Estado, que están principalmente recogidos, en nuestro caso, en la constitución política. Entonces tenemos este elemento con el que nos encontramos, ¿verdad?, una tradición importante del Estado-nación, una concepción de ciudadanía, también vista de esa manera, y constituciones, por cierto, que también no han reconocido la existencia de otras naciones, ¿verdad?, como yo decía, de una sola nación. Y desde un inicio, por lo tanto, hubo una exclusión arbitraria, una discriminación a los pueblos indígenas, quienes fuimos borrados, ¿no?, no solamente de la institucionalidad y de las normas que se crearon a partir de ellas, sino sobre todo de la constitución. No hemos estado en ninguna constitución de la República, salvo nombrados, ¿verdad?, en la constitución de 1822, donde se, perdón, 1922, donde se asigna al Senado de la República, perdón, 1822, estoy diciendo 2020, ¿ah?, 1822, se les asigna el cuidado, ¿verdad?, de los indios de la República. Y por lo tanto, los pueblos indígenas no estamos nombrados, ¿verdad?, explicitados en esta norma. Y con toda esta tradición, que ha tenido mucho tiempo para consolidarse, es que nos encontramos en esta discusión histórica, ¿no? Y por eso es que debemos dar cuenta, ¿verdad?, de que la discusión en torno a los escaños reservados, en torno a la representación, la participación de los pueblos indígenas, nos encontró en un momento, si bien el Estado, ¿no?, con más de 200 años de existencia, absolutamente precario en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas. Si bien en las últimas décadas ha habido un avance en el marco internacional de derechos, eso no ha ocurrido o no ha tenido un correlato en el caso de Chile, del Estado chileno, ¿verdad? Recordemos que el Estado de Chile ha ratificado una serie de pactos y convenios internacionales que reconocen derechos para los pueblos indígenas en cuanto tales, y también para los pueblos tribales, y que dentro de esos derechos y de ese reconocimiento están establecidos los derechos de la libre determinación, los derechos de autonomía, los derechos territoriales, y por cierto, los derechos también culturales y sociales. Y por lo tanto, esta discusión nos encuentra en ese estadio, ¿verdad? Sin reconocimiento constitucional, sin visibilización en los espacios políticos, sin participación política, sin un ministerio de pueblos indígenas, sin participación en el Congreso, sin adecuaciones normativas importantes, salvo, ¿verdad?, la ley 19.253, luego también la denominada ley Lasquenche, no hay mucho más en la institucionalidad chilena. Y por lo tanto, claro, no llama la atención que bajo ese escenario, la mayoría de los argumentos que se esgrimieron, y que se esgrimen además desde un lugar político, desde una posición ideológica y política, hayan estado en la lógica de minimizar, de excluir, de tratar de reducir el ejercicio de nuestros derechos legítimos para participar en este proceso histórico. Que hay que decir que es un momento, que es la ciudadanía la que ha instalado este momento, ninguna de las constituciones anteriores ha sido discutida de manera participativa, ha sido discutida por hombres, ha sido discutida por hombres blancos, y desde una perspectiva, por cierto, elitista además, no muy cerrada. Por lo tanto, aquí hay un elemento quizás de legitimidad de origen de esta constitución que vamos a discutir, porque es la ciudadanía la que se pronuncia al respecto, y la que además, a través de un plebiscito, ratifica de manera contundente que lo quiere hacer con una convención constituyente, una convención constitucional compuesta por personas elegidas para ello. Pero además, con elementos de corrección. Corrección paritaria, representar al menos al 50% o más que somos las mujeres dentro de esta sociedad, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes o que se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas, y el pueblo tribal afrodescendiente, reconocido por la ley 21.151 en el caso de Chile, en 2019. Y esta discusión tuvo mucho, yo diría que más de agrasque de dulce, porque desde un inicio, yo decía el 17 de diciembre, se introduce esta discusión al Congreso, y vemos que se da en un momento bien extemporáneo, en un momento donde estamos al filo de la inscripción de candidaturas, tuvimos que participar, de hecho, en el plebiscito sin saber cómo íbamos a participar en este proceso, y por cierto, desconociendo también elementos que están recogidos en las normativas internacionales, violando lo que existe allí, principalmente el acuerdo, o lo que está establecido en estos convenios, principalmente la declaración de pueblos indígenas, y la declaración de la OEA, de que los estados deben respetar la autoidentificación como un criterio importante en aquello, ¿verdad? Y sobre todo, asegurar los principios de participación y de representación política de los pueblos indígenas en condiciones que no nos menoscaben frente al resto de la ciudadanía. Y claro, en esta discusión donde se dijeron muchas cosas, primero muchas veces poniendo en duda estos derechos, poniendo en duda nuestra existencia, poniendo en duda, ¿verdad?, que el criterio de la autoidentificación fuera, donde se nos igualó, con otros grupos de interés, ¿verdad?, donde se negó el carácter de pueblo de manera permanente, se llegó a un acuerdo, a un acuerdo complejo, en una comisión mixta, un acuerdo político, y como digo además, un acuerdo muy presionado por los tiempos. Y este acuerdo tiene, yo diría claro, de dulce y de gras, a propósito, ¿no?, del vaso medio lleno y medio vacío, o un poquito lleno, lo que se zanja en este acuerdo son, en primer lugar, los escaños, ¿no? 17 escaños para los 10 pueblos indígenas que están reconocidos actualmente en la ley 19.253. Ese número de escaños no reconoce el peso demográfico de los pueblos indígenas, que representan, que representamos un 12,8% de la población, y por otra parte, ¿verdad?, se pedía que estos escaños fueran supranumerarios, es decir, que se sumaran al número de 155 constituyentes que iban a conformar la Convención Constitucional, en el entendido que ya ese número de 155 era poco, ¿verdad?, y que además, ¿no?, la lógica de representar la diversidad que existe en el caso de Chile, en algunos distritos, podrían verse perjudicados por los 17 escaños para pueblos indígenas. Por lo tanto, un primer elemento importante del acuerdo es 17 escaños no definidos por su peso demográfico y, además, que se restan de las y los 155 constituyentes. Estos escaños reservados, como luego podemos entrar un poco más, tienen unas lógicas de elección también que son particulares, ¿verdad?, y que se van a definir de acuerdo a criterios que, bueno, aquí seguramente, como digo, con las preguntas podemos ahondar, pero, en primer lugar, para el caso Mapuche, Aymara de Aguita, con el patrocinio de al menos 3 comunidades, 5 asociaciones, con casi casgo, o un casi casgo tradicional, y una figura que quedó ahí en el acuerdo, que también es compleja, que es, también se puede hacer una candidatura por escaño reservado con 120 firmas, ¿no?, de personas que tengan la calidad indígena acreditada ante Conadi y que apoyen a un candidato o candidata de su mismo, perteneciente a su mismo pueblo, que podemos debatir luego de aquello. Otro elemento interesante que quedó es el criterio de la paridad, ¿no? Los escaños reservados, 7 para el pueblo Mapuche, 2 para el pueblo Aymara, y luego 1 por pueblo, se va a respetar el criterio de la paridad, ¿no? y se establece por lo tanto un mecanismo en el entendido que cada candidato o candidata que vaya por escaño reservado debe tener un constituyente paritario, ¿verdad?, del sexo opuesto con el cual se puede ir haciendo una especie de alternativa paritaria, ¿no? Y por lo tanto, luego se va a ir a ir descontando si hay una sobre representación de un sexo sobre otro, se va a ir descontando, pero al final del proceso de elección, también podemos, por cierto, referirnos a él. El elemento para mí, al menos el nudo, un nudo complejo es el tema del padrón, del padrón indígena que se va a construir porque el criterio más sencillo y apegado, uno podría decir, al criterio o al estándar internacional era llegar a la mesa y que fuera la autoidentificación lo que primara, ¿verdad? Lo más sencillo es que yo optara por lo tanto si iba a votar por un constituyente indígena bajo la forma de escaños reservados o si quería votar por un constituyente indígena que va por partido o independiente o por otro constituyente no necesariamente u otra constituyente no necesariamente indígena y en un solo padrón, por lo tanto que yo optara. Hoy día vamos a tener dos padrones porque recordemos que además en estas elecciones no solamente vamos a elegir constituyentes, también vamos a elegir gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera. Entonces, para los pueblos indígenas vamos a tener dos padrones. Vamos a entender que yo llego al primer padrón que es el que va a construir el CERVEL. Recordemos que el proyecto de ley decía que en primer lugar una vez aprobado la reforma el CERVEL tiene cinco días para definir en qué distritos se van a descontar los escaños reservados. Por lo tanto, la próxima semana deberíamos saber qué distritos van a tener escaños reservados. pero también se establece que el CERVEL debe elaborar este padrón. Y este padrón es complejo. Primero porque se alimenta de distintas bases de datos. La burocracia juega un papel bien importante en la definición de un padrón que debe asegurarnos nuestro derecho a voto, nuestro derecho a participar de manera legítima. Entonces, este padrón se va a alimentar de la base de datos de la CONAVI, de personas que tienen calidad indígena, de la base de datos de personas que han postulado a becas indígenas desde 1993, de los datos administrativos de apellidos Mapuche, que hizo la CONAVI hace unos años atrás, del registro de asociaciones y comunidad, en fin, uno esperaría que esas bases de datos al menos estén actualizadas. Y luego establece criterios para publicar esta base de datos, ¿verdad? Debe esta base de datos estar pública, ser pública al menos 60 días antes de la elección del 11 de abril, por lo tanto, esta base de datos debería estar aproximadamente en los primeros días de febrero, debería ser publicada, ¿por qué? Porque en el caso de que yo, como persona indígena, me busque y no me encuentre en el padrón, tengo 15 días desde que se publica el padrón para solicitar al CERVEL con una declaración jurada que me incorpore porque yo soy indígena. Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos y atentas a la información, a los plazos, ¿verdad? Luego podemos discutir de aquello. Por lo tanto, es un padrón que atenta desde mi punto de vista contra el estándar que está establecido en el marco internacional de derechos porque limita, va a ser un padrón, como digo, construido con estos criterios que pueden ser sin duda complejos, ¿verdad? Creo yo que ahí podemos tener un nudo, sobre todo cuando escuchamos en las intervenciones en la Cámara de Diputados, de algunas y algunos diputados, que con esto se iba a medir la participación en el fondo, ¿no? Bueno, vamos a saber si los pueblos indígenas realmente están interesados en participar, veamos cuántos votan por este padrón. Pero ojo, ¿por qué yo puedo elegir como indígena votar por ese padrón, pero qué pasa si mi candidato o candidata no va por escaño reservado? Mi candidato o candidata indígena va por un partido, por un grupo de partido o va independiente. Ya no va a operar, uno podría entender, el padrón de escaño reservado, sino el padrón nacional, el padrón donde yo siempre he votado, ¿verdad? Porque ahí yo voy a votar como ciudadana chilena, ¿no? Y no necesariamente como persona indígena que me autoidentifico. Por lo tanto, cuando se contabilicen los votos por padrón, va a ser complejo qué es lo que resulte del padrón indígena, ¿no? En términos de participación. Para cerrar, porque no sé cómo estoy del tiempo, porque de repente estoy hablando mucho, pero indicar que creo yo que hay que estar muy atentos y atentas a lo que se viene, ¿no? Estamos muy a puertas de la inscripción de las candidaturas, hay poca información disponible para que se entienda cuáles son estos nudos, estas dinámicas, cómo apoyar a nuestras y nuestros candidatos, sobre todo, ¿verdad? Los que van por escaños reservados, cómo se va a conformar después las devoluciones, los reembolsos que se han definido, la participación en las franjas televisivas, etcétera. Bueno, hay una serie de temas que, por cierto, podemos luego ahondar. Para cerrar, por lo tanto, viendo el vaso medio lleno, es histórico, sin duda, este hito. Hay muchos desafíos que abordar y que romper, muchos mitos. Yo creo que para nuestras y nuestros constituyentes indígenas va a ser todo un desafío romper también con esos mitos y esos estereotipos en la propia convención. Y bueno, yo creo que hay que estar atentos y atentas y estar muy disponibles para ver cómo les podemos apoyar, colaborar, de manera de que aquellas demandas sustantivas de los pueblos indígenas queden incorporadas en esta nueva constitución, que va a marcar un nuevo camino, sin duda, para la historia de Chile, pero también para la historia de los pueblos indígenas. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Sin duda, hay muchas complejidades y yo ya tengo muchas preguntas y confusiones con este proceso, pero le vamos a dar la palabra a Li Wen para que él haga su exposición y luego vamos a ir a las preguntas y un poco más a la dinámica de conversación de este conversatorio. Marimari, Marimari, con Puché, buenas tardes a todos los participantes. Claro, efectivamente nos encontramos en un momento de carácter histórico, nos encontramos en un momento constituyente histórico desde diciembre del año, noviembre, octubre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que efectivamente como pueblos originarios el balance que se puede hacer de este año transcurrido es en líneas generales satisfactorio. Nunca habíamos tenido la posibilidad de participar a pesar de todas las demandas y de todos los planteamientos que han hecho múltiples organizaciones en los últimos 20 años. Esta no es una demanda nueva de participar de un proceso constituyente de esta naturaleza. Hay antecedentes en distintos periodos. Y también, por cierto, el tema de los escaños reservados también es un tema que se viene planteando desde hace ya una década. La última vez que se plantea desde el punto de vista formal es en el proceso de consulta constituyente indígena al fin del gobierno de la presidenta Bachelet en donde participan 17.000 indígenas de todo el país y donde se plantea una de las principales demandas es precisamente los escaños reservados y la participación en todas las instancias de poder del país porque en definitiva lo que lo que está en juego ahora es el tema del poder. Ese es el centro digamos de la preocupación. ¿Cómo se distribuye el poder? ¿Quién detenta el poder? ¿O la soberanía del país? Entonces por primera vez nosotros vamos a estar sentados en la mesa de aquellos que van a poder decidir cómo se distribuye de qué manera el poder para los próximos 30 o 40 años. Y desde ese punto de vista es indudable que hay que reconocer que es un hecho de carácter histórico. Como plataforma política Mapuche una semana después del estallido social planteamos que la solución a la crisis profunda que vive y vivía el país en ese momento era la conformación de una asamblea constituyente paritaria y plurinacional paritaria porque en ese mismo proceso de consulta indígena del 2017 los delegados de todos los pueblos originarios del país planteamos como resolución y demanda que el órgano constituyente que cambiara nuestra condición tenía que ser paritaria no es una demanda del último año sino que está planteado en las actas en todos los registros que nosotros planteábamos que tenía que ser paritaria por lo tanto hoy día hoy día es un hecho eso hoy día es así va a ser paritaria va a haber participación de los pueblos originarios y por lo tanto eso es un motivo de satisfacción política y a quién le debemos eso principalmente se lo debemos a la juventud de nuestro país a la juventud chilena y a la juventud de todos los pueblos originarios hay que reconocer eso a los jóvenes que saltaron los torniquetes ellos son los que generaron y instauraron este momento constituyente que ha derivado en un proceso constituyente institucionalizado institucionalizado con 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 los planteamientos que se han hecho a nivel de congreso pero el momento constituyente lo lo hace la ciudadanía y dentro de la ciudadanía los jóvenes y por qué ese agradecimiento y ese reconocimiento porque tuvo un costo enorme enorme desde el punto de vista del sacrificio de la movilización de las detenciones de los encarcelamientos de la represión brutal a la protesta social los heridos los mutilados y los muertos y por lo tanto el primer reconocimiento tiene que hacer a ellos o sea nosotros como pueblo originario reivindicamos digamos esa forma de movilización que nos permite hoy día encauzar parte importante de nuestras demandas y por lo tanto la exigencia de la libertad a los presos de la revuelta y por cierto a todos aquellos que han sido detenidos y que están procesados constituye un acto mínimo de reconocimiento y de reparación y de justicia política e histórica eso por una parte ahora ¿por qué nos encontramos si bien reconociendo que es un hecho histórico no nos encontramos contentos los pueblos originarios los que participamos porque la verdad que nosotros fuimos entregando propuestas desde enero febrero entregamos las propuestas y la última propuesta formal se entregaron en el mes de agosto participamos no menos de 40 50 organizaciones de todos los pueblos ¿por qué no estamos? porque nosotros advertimos en enero febrero que el acuerdo de diciembre de noviembre perdón nos dejaba en una situación muy complicada y desde qué punto de vista complicada nos dejaba complicado porque en la incertidumbre porque no regulaba el número de escaños reservados y por eso entonces presentábamos la propuesta de atender un criterio proporcional del 13% advertíamos también de que si se dejaba a última hora como es lo que ha sucedido no iba a haber margen de maniobra no iba a haber margen de poder reaccionar políticamente y socialmente comunicacionalmente y eso y eso tenía un efecto que era que la derecha iba a poder chantajearnos y reducir al máximo nuestra participación eso también lo denunciamos lo dijimos públicamente y se lo dijimos a los parlamentarios cuando estábamos en las distintas comisiones que atendían esto principalmente la comisión de constitución legislación y justicia tanto de la cámara como del senado a pesar de todo esto la derecha es la principal responsable de esta situación y eso hay que decirlo en forma categórica la derecha que se opuso en primer lugar a que tuviéramos escaños después fue subiendo a 3 5 7 8 15 y finalmente amenazó con que eran 17 o simplemente no había ley eso fue el jueves de madrugada 3 4 de la mañana por lo tanto eso eso fue digamos lo que se pudo lograr en estas condiciones pero nosotros advertimos en enero febrero que si no se comenzaba a legislar y regular en ese momento íbamos a enfrentarnos a esta situación y por así decirlo íbamos a estar tremendamente restringidos ahora cuál es la intención que tiene la derecha la derecha calcula muy bien esta situación y lo que ellos quieren es que nuestra participación sea escasa y que se vea escasa y va a ser escasa nuestra participación porque lo que cuando se constituya la convención constitucional uno de los temas importantes va a ser el cambio del carácter del estado nosotros queremos que cambie que sea un estado plurinacional que se reconozca que existen distintas naciones algunas preexistentes al estado como es el caso de la nación mapuche y de los otros nueve naciones y por lo tanto cambiar el carácter significa también cambiar el carácter de la soberanía y la soberanía dice relación específicamente con con quien detenta el poder si el si el si el si el si el si el si la sociedad en Chile es plurinacional por lo tanto se tiene que adecuar el conjunto de la legislación y todos los poderes del estado a ese carácter plurinacional ahora cuando nosotros hablamos de plurinacionalidad y de soberanía eh compartida estamos hablando no de independencia ojo con eso siempre estamos diciendo dentro de los marcos del estado de Chile que nadie se equivoque no nosotros no queremos separarnos del estado de Chile ni formar un estado mapuche no no es dentro de los límites del estado de Chile y eh tener poder para determinar nuestras prioridades y nuestro desarrollo en los ámbitos sociales culturales políticos económicos salud vivienda etcétera ahora ¿qué es lo que no quiere la derecha? la derecha no quiere que nosotros tengamos una representación proporcional en el futuro parlamento porque lo que nos corresponde son veinticuatro escaños en el futuro parlamento y como mínimo veinte escaños y eso para ellos es intolerable desde el punto de vista cultural desde desde su forma de entender el problema indígena ellos nos han visto siempre como personas de segunda categoría hay una concepción racista detrás de eso pero también hay una hay una visión de que nosotros somos un obstáculo para el desarrollo entre comillas la visión que ellos tienen de desarrollo y por lo tanto compartir poder con nosotros para ellos es algo que tienen que empezar a limitar desde ahora y a eso apunta que nosotros tengamos una escasa representación y una escasa participación y una escasa votación porque con eso pueden decir si son pocos los que votan entonces no necesitan más de veinte escaños necesitan como ellos dijeron quince máximo eso es según lo que ellos plantean ahora ¿por qué tienen esa visión de restringir la democracia y la participación democrática? no es solo ojo no es solo ojo para los indígenas y para los mapuches recuerden de que ellos han limitado la participación de no menos de ochocientos mil a un millón de compatriotas mapuches y chilenos que viven en el extranjero ojo con eso ellos no van a tener escaños en en esta futura convención constitucional y lo han restringido a todos rechazaron la participación de los afrodescendientes en chile existe una comunidad afrodescendiente que es incluso anterior a la constitución del estado de chile ellos quedaron excluidos la semana pasada también esa visión que es antidemocrática que es conservadora y que es un resabe autoritario incluso en algunos sectores fascistas de la forma de entender la democracia es lo que se ha expresado últimamente y ante eso nosotros decimos bien ¿a qué vamos? ya dijimos vamos a a disputarnos el poder pero también vamos a qué a disputarnos el concepto la hegemonía cultural y política respecto de qué forma de desarrollo que queremos para este país nosotros pensamos que el desarrollo y el crecimiento que se ha desarrollado en Chile en los últimos 40 años ha fracasado y nosotros proponemos una forma distinta proponemos el buen vivir el kume mogien una relación distinta con la madre tierra con la naturaleza proponemos una democratización de los servicios básicos agua tierra subsuelo eso nos pertenece a todos ojo con eso nos pertenece desde el punto de vista de la ciudadanía como cultura nosotros decimos como pueblo originario no nos pertenece nosotros le pertenecemos a la madre tierra pero también es necesario por cierto vivimos en una sociedad donde estamos con otros sectores y tenemos que compartir visiones pero queremos también participar en el parlamento queremos tener un número de escaños reservados en el futuro parlamento queremos participar de la administración pública 380 mil funcionarios tiene la administración pública nosotros no representamos ni siquiera 20 30 mil funcionarios y siempre en los lugares más bajos queremos tener mayores funcionarios y mejores funcionarios y una cantidad en distintos planos también en el poder judicial en los gobiernos regionales nosotros necesitamos realmente plantear temas como por ejemplo respecto de las fuerzas armadas su doctrina las policías nosotros somos el enemigo interno para el ejército somos el enemigo a combatir y a reprimir por parte de las policías eso no puede seguir así entonces ¿qué es lo que proponemos? cambiar su doctrina pero para eso tenemos que estar en la convención constitucional y hacia allá vamos hacia allá apuntamos por lo tanto se ha dado un importante paso un espacio restringido pero que efectivamente queremos apoyar junto a todos aquellos sectores todos aquellos sectores que es la gran mayoría del país que quiere superar este modelo neoliberal y desmontar los últimos enclaves de una constitución de la constitución pinochetista que nos ha marginado no solo a los indígenas sino que a la gran mayoría del país eso por ahora muchísimas gracias Alihuen tenemos preguntas tenemos preguntas tenemos una pregunta varias pero una que es para los dos así que vamos a comenzar con esa y ustedes pueden escoger quien la responde primero dice Felipe Durán ¿han pensado en una definición ideal para la nueva constitución política que incluya a los pueblos indígenas e inmigrantes? algo así como hablar de un estado plurinacional ¿creen que es posible estar pensando en estas nuevas definiciones? va para los dos y yo diría que Chile debería ser un estado primero república segundo democrático paritario plurinacional inclusivo y plurilingüístico cuando digo inclusivo inclusivo de todos los sectores y de todos los actores que viven en nuestro país así la denominaría eso bueno yo también coincido yo creo que aquí hay específicas bien interesantes en Latinoamérica que explicitan aquello que en nuestra constitución hasta el momento no se ha explicitado que debe ser una constitución que reconoce una naturaleza o que se reconoce a sí mismo el estado de Chile plurinacional diverso no discriminatorio con criterios por cierto de reconocimiento de las naciones que habitan que habitamos este territorio eso debía de quedar redactado en un primer artículo me imagino yo pero también es importante que es la interculturalidad también me parece muy importante como un criterio político que debe estar en esa redacción pero también me parece muy importante el pensar desde una perspectiva sistémica la constitución desde esa lógica ¿verdad? es decir si la constitución se asume vamos a asumir que estamos planteando un estado plurinacional con estos criterios todo el articulado que quede después no puede contravenir ese principio entonces debe ser pensada también en la lógica un poco a la igual que se refería al poder en la lógica de lo que está detrás de cómo se está diseñando este nuevo acuerdo de convivencia que va a quedar en la constitución debe quedar reflejado aquello también en todo el articulado posterior no solamente pensando en los derechos y deberes que debieran de quedar redactados sino también en cómo se piensen los poderes de esta república en cómo se piensa la institucionalidad que le va a dar cabida a aquello entonces creo que hay un desafío bien interesante de ponerse los lentes de la plurinacionalidad o desde la perspectiva de los pueblos indígenas desde la perspectiva del feminismo sin duda no me cabe ninguna duda que también va a estar muy fuerte allí esos elementos y esos criterios entonces daría estas dos miradas cómo quedan los artículos y sobre todo este artículo inicial un pilar fundamental pero también cómo se piensa toda la discusión posterior en torno a la a la constitución que no contravenga esos principios ustedes creen que en este profundizando un poco la pregunta ustedes creen que en este contexto con los 17 escaños y con la conformación de esta convención digamos estando de las condiciones para que se generen por lo menos esas discusiones a ver yo en lo particular creo que es posible sobre todo pensando en no solamente en los escaños reservados de pueblos indígenas que creo que en lo sustantivo hay acuerdo de cuáles son estos temas que deben quedar en la constitución pero también claro es un trabajo complejo porque sin duda va a haber que negociar con el resto de constituyentes hombres mujeres que van a representar las distintas diversidades entonces yo creo que aquí a propósito del feminismo yo creo que quienes provengan de estos movimientos y estén en la constituyente podrían ser grandes aliados aliadas para impulsar este tema o quienes provengan de las diversidades sexuales otras y otros candidatos indígenas que vayan y ojalá también pudieran quedar en la constitución bajo la figura de independientes o bajo los cupos de partido podría haber yo creo que ahí había un punto a propósito de lo que decía Ligüen también de por qué la derecha impidió de manera importante que fueran supranumerarios porque hay también una lógica de los dos tercios y cómo vamos a llegar a acuerdos a los temas sustantivos yo creo que hay una oportunidad de que esto pudiera quedar en la constitución vamos a tener que mirar como digo cómo va a quedar conformado el resto de de las islas constituyentes si mira yo o sea estoy seguro que la discusión se va a dar de eso no me cabe la menor duda respecto de plurinacionalidad soberanía compartida interculturalidad plurilingüismo eso no me cabe la menor duda que va a estar el punto está es que si se va a aprobar o no ese es el tema por así decirlo y eso ya dice relación con un aspecto de correlación de fuerzas políticas y de los convencionales que estén en la conformación de los convencionales en la futura convención entonces por así decirlo ojalá la representación de los convencionales de derecha sea mínima y lo digo así de claro y de categórico son ellos son ellos los que se oponen a los cambios y a las demandas de los pueblos originarios y en eso yo creo que coincide la mayor parte del movimiento mapuche incluso los propios mapuches de derecha los mapuches de derecha hecho curioso nunca antes se han visto cosas que antes nunca se habían visto hace una semana atrás sacaron dos semanas perdón sacaron comunicados diciendo de que ellos no estaban de acuerdo con los partidos de derecha con lo que planteaban los partidos de derecha y que por lo tanto eso lo dijo el consejo mapuche político creo que se llama consejo consejo político mapuche perdón que son los los representantes de los partidos de derecha y también lo dijo en ama porque ellos también veían digamos que la derecha restringe nuestros derechos y por lo tanto ojalá por así decirlo sus representantes indígenas sean los menos y respecto de la ciudadanía no indígena también sean los menos porque de esa manera los cambios van a ser más profundos y por lo tanto ese es el desafío del 21 de abril ahora después del 21 de abril del próximo año inmediatamente 24 horas después hay que afinar las estrategias de alianza con qué sectores tenemos más afinidades yo creo que en este momento el sector que que tiene más afinidad con los pueblos originarios es el sector feminista a mi juicio y por lo tanto es necesario establecer los puentes que ya existen consolidarlos y trabajar una estrategia común inmediatamente después cuando se constituya la convención para avanzar al máximo en nuestros en la consolidación de nuestra demanda porque discusión va a haber pero hay que ganar las hay que ganar digamos esa votación eso muchas gracias Aligüen tenemos una pregunta específicamente para ti Aligüen ¿cómo dialoga tu participación en el proceso constituyente con la negativa de algunas comunidades del Gualmapu de hacerse parte de este? Claro a ver nuestro pueblo en los últimos 100 años ha utilizado distintos escenarios para hacer avanzar sus demandas las comunidades que no han querido participar que se han restado de este proceso tienen como principal argumento el de la restitución territorial ¿ya? la restitución de territorio y por lo tanto ahí existen dos grandes estrategias una que es la principal y la que ha demostrado mayores resultados prácticos que es la de control territorial yo participé del diseño de esa de esa estrategia y también de su aplicación práctica en sus primeros años 98 al 2004 y me parece que es un acierto haberlo hecho sin embargo también creo que nuestro pueblo ha empleado distintas formas de lucha algunas que sobrepasan la legalidad y otras que están dentro de la legalidad todos los pueblos han hecho eso y el pueblo mapuche no es excepción por lo tanto si el objetivo es la restitución territorial y nosotros podemos avanzar correr ese cerco desde la institucionalidad desde la legalidad en un hecho absolutamente inédito de tener por así decirlo un proceso constituyente que está configurándose frente a nosotros y no solamente como espectadores ojo nosotros hemos participado desde el día 18 de octubre hasta la semana antepasada en todas las movilizaciones o en el mayor número de movilizaciones que se han producido en la región metropolitana esto no es un tema no hemos visto este proceso por las redes sociales ni por televisión por lo tanto si está este proceso y nosotros hemos contribuido modestamente nos parece que también es posible desde ahí avanzar también todo lo que se pueda sin embargo hay que advertir una cosa el tema de la restitución territorial requiere posteriormente un diálogo directo entre el Estado directo con los actores que están en ese proceso las comunidades que están en conflicto y las organizaciones que están en ese proceso requiere directamente no necesita pasar por una convención constitucional no necesita pasar por otras organizaciones ni por los delegados y convencionales constituyentes nosotros no estamos representando a ellos no no ellos se representan solo en virtud de que del carácter autónomo que tiene nuestra organización social y política mapuche histórica y tradicional nosotros representamos aquellos que nos van a elegir y aquellas organizaciones que patrocinan nuestras candidaturas pero nosotros no representamos aquellos que están haciendo recuperaciones de tierra y por lo tanto el Estado tendrá que ver los mecanismos como para dialogar directamente con ellos conversar negociar porque nos parece que es nosotros apoyamos esa demanda histórica de restitución de territorio solo que pensamos que también podemos avanzar en otros en otros ámbitos y también en ese por cierto va a ser una demanda que va a estar presente en la discusión de la convención constitucional eso muchas gracias tenemos acá otra pregunta y que es para es para ambos de Sebastián Nahuel de qué manera enfrentaría el proceso constituyente el modelo económico en el país mismo modelo extractivista neoliberal que genera diversos impactos negativos en el ecosistema comunidades territorios los mapu se la dirige a los dos dice Peñi Aligüen y Lamian Vero Verónica bueno yo puedo dar mi opinión seguramente y esperemos que Aligüen pueda estar en esa discusión allí en la en la constitución yo creo que ahí hay un tema fundamental y un tema otro nudo crítico lo que está planteando Lamian porque sin duda discutir respecto de ciertos derechos cuando hablemos de los pueblos indígenas supone afectar el modelo de desarrollo económico que al menos en las últimas décadas nos ha movido un ápice si bien hay una constante si uno mira la historia de Chile hay una forma un modelo de desarrollo económico extractivista que ha estado presente en un primer momento y por eso la disputa por la tierra ha sido un tema para el Estado entendiendo que quien impulsa ese modelo económico y sobre todo en los últimos años cuando este Estado retrocede cuando este Estado es subsidiario y se entrega esta confianza en el mercado como el gran asignador de recursos y por lo tanto el productor de riqueza y hablar de derechos de pueblos indígenas de autonomía los derechos de libre determinación los derechos de la madre tierra supone afectar un modelo económico basado en el extractivismo y que en el caso de Chile además yo diría que con muy poca capacidad de poder invertir en un modelo innovador es bastante artesanal bastante primario nuestro modelo económico ni siquiera es un modelo que uno podría pensar que genera desarrollo genera más bien capital acumulación de capital y degradación de los territorios y muchos de ellos reivindicados por pueblos indígenas así que yo creo que ahí hay un elemento importante cuando se discuta la naturaleza del Estado y el rol del Estado y se definan los deberes y derechos cuando se mire la educación la salud hoy día en nuestra constitución por los poros se le sale el capitalismo cuando uno mira la educación cómo se define la libertad de enseñanza cómo se definen ciertos derechos casi esta lógica no son derechos universales sino que prácticamente con el esfuerzo y con el ahorro es la única manera de poder ejercer esos derechos que es terrible de nuestra constitución yo creo que claramente esos elementos van a estar sobre la mesa y me parece que ahí va a haber un nudo crítico a resolver en la discusión de la constitución pero no por eso no hay que tocarlo y ojalá pueda primar esta perspectiva no solamente pensando en los problemas urgentes del cambio climático y otros sino también pensando qué le queremos legar a las futuras generaciones en términos de una forma de vida de una forma de existencia y que este modelo claramente ya no da para más Sí, mire ahí yo vería a lo menos dos medidas que son de carácter general en donde por así decirlo afecta a la ciudadanía en general y dentro de eso los indígenas o los mapuches y una específica para los mapuches el modelo económico en Chile está consagrado en el capítulo uno de la constitución que son las bases de la institucionalidad y está consagrado mediante el principio de subsidiariedad eso está estipulado desde el ochenta hasta ahora que significa básicamente que el Estado interviene en materia económica sólo cuando los privados no pueden seguir desarrollando una determinada actividad económica solamente ahí interviene el Estado ese es el principio resumido del principio de subsidiariedad por lo tanto si nosotros sacamos ese carácter y por lo tanto también dejamos un espacio para que el Estado participe de la actividad económica habrá que ver los límites pero no dejarlo a la prioridad de los o el subsidio de la participación de los privados porque eso en definitiva es dejarlo en manos del mercado ese aspecto es por así decirlo la esencia del modelo nosotros tenemos que cambiar eso y por lo tanto generar la correlación de fuerza al interior de la convención constitucional con todos aquellos sectores y con todos aquellos delegados para tocar ese 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 por así decirlo pilar del del modelo económico porque cambiando eso cambian una serie de otros factores y de otros aspectos de la de la economía y de la institucionalidad eso por una parte y eso nos afecta a nosotros como mapuche pero también a la ciudadanía en general en segundo lugar hay un tema de democratizar la toma de decisiones existe un convenio 169 que obliga a hacer consulta a los entes del estado cuando vaya a realizar una medida legislativa o administrativa puede ser económica u otra que nos afecta directamente se hace una consulta pero tiene una una característica que no es vinculante ¿qué significa eso? que basta con que se haga pero no 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 obliga al estado o sea cumple con con la formalidad de realizarse y y si el estado no quiere escuchar digamos las resoluciones lo que plantean los indígenas entonces puede igual realizar el proyecto económico en este caso por lo tanto la democratización de la toma de decisiones requiere de que a nivel regional y a nivel local las comunidades puedan decidir qué tipo de inversión es la que quiere en su territorio por lo tanto hay una concepción distinto democrática de quién toma las decisiones las decisiones económicas en Chile se toman en Santiago en las tres comunas del rechazo ahí se toman las decisiones económicas del país en una parte y las otras se toman en Washington se toman en Singapur o en otros lugares por lo tanto lo que hay que es trasladar de poder político a las comunidades a los municipios a las regiones para que mediante procesos democráticos de consulta decidan si quiere o no esa inversión entonces algunos van a decir bueno es que no se va a querer hacer nada la gente no es tonta la gente si ve que hay un proyecto económico productivo que va a traer beneficio trabajo y otro lo va a probar pero también va a medir la profundidad de esa actividad económica y por lo tanto puede limitar su impacto eso es un aspecto que sirve para los dos para los dos pueblos o para todos los pueblos chilenos indígenas mapuche etcétera pero hay una que requiere de una particularidad el modelo económico también tiene otro sostén institucional de la dictadura que es el el derecho de propiedad el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la constitución ese es el derecho más importante de esta constitución de todos los derechos ese es el derecho que más se resguarda desde el punto de vista del modelo y del capitalismo y ahí se consagran dos dos tipos de propiedad individual porque obedece a la lógica liberal y neoliberal y también reconoce que hay propiedad estatal pero cuál es la propiedad que no se reconoce la propiedad colectiva de los pueblos originarios y ese es un tema específico nuestro nosotros tenemos propiedad colectiva de determinados bienes o de determinados elementos no nos gusta ocupar el término bienes pero es para que se entienda la madre tierra territorio indígena esa propiedad no está reconocida y nosotros queremos que esa propiedad esté reconocida entonces que se diga que hay propiedad individual por cierto si la hay y la va a seguir habiendo y tiene que seguir habiéndola que hay propiedad estatal por cierto la hay y tiene que seguir habiéndola pero también hay una propiedad que está negada ahí que es la propiedad colectiva de los pueblos originarios sobre nuestros territorios y esa tiene que estar ahí consagrada en la constitución para después precisamente defenderla tener instrumentos institucionales y legales para defenderla y no como ahora que los hermanos tienen que emplear la boleadora el palo la barricada para defender su territorio porque lo que están haciendo nuestros hermanos es precisamente defender la propiedad colectiva de nuestros pueblos y nuestros territorios entonces si queremos evitar la violencia si queremos evitar la confrontación como sociedad tenemos que reconocer eso para que nuestros hermanos precisamente no tengan que defenderla a costa del sacrificio de la sangre y el encarcelamiento de una cantidad enorme de nuestros hermanos que están ahí defendiendo nuestro territorio eso muchísimas gracias están apareciendo preguntas más prácticas pero quisiera hacer la última que hay que un poco más política digamos antes de entrar en temas de padrón y esas cosas Alejandro Ramírez pregunta ¿qué posibilidad hay de que la plurinacionalidad tan solo quede como una palabra en la nueva constitución política? he escuchado a ex constituyentes bolivianos que dan ciertas luces de que en el país andino con gran presencia de población indígena el proceso terminó secuestrado igual por las élites pregunta abierta para los dos a ver yo creo que hay que hay que tener que lo que va a quedar en la constitución luego hay que iniciar un camino de implementación y yo creo que ese temor es muy legítimo sobre todo porque también en los distintos debates que han ocurrido se habla de la plurinacionalidad como un concepto abstracto que es difícil de operacionalizar no es así en el fondo de lo que se trata de la plurinacionalidad es como la soberanía que una nación cedió al estado en este caso la nación chilena el origen del estado nación chileno como esa soberanía se devuelve pero a todas las naciones que habitamos este territorio para que de manera conjunta podamos definir un nuevo acuerdo de convivencia en igualdad de condiciones por eso la interculturalidad es tan importante para la plurinacionalidad y por lo tanto ese concepto debe quedar en la constitución ahora eso no va a resolver el tema aquí hay intereses no va a ser fácil temáticas que puedan quedar en la constitución empujarlas pero no por eso no deben quedar deben quedar escritas porque recordemos que en un país constitucionalista con una tradición constitucionalista como el nuestro todo aquello que se haga no puede contravenir la constitución y si no está en la constitución no hay manera de hacerlo ejecutable entonces es muy importante que se hable de plurinacionalidad que quede a ese nivel de redacción en un instrumento político en la carta magna sin duda que nos va a tocar a los pueblos indígenas empujar ese cerco para ser efectivos los derechos de la plurinacionalidad sin duda pero es importante que quede que quede allí plasmado eso me parece muy 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 importante y claro que van a existir resistencias y claro que se va a buscar limitar ese derecho pero si está en la constitución tenemos un paraguas fundamental para poder impulsar los cambios si comparto plenamente lo que ha planteado la buena Verónica y tal vez para 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 graficar digamos esa esa afirmación y esa respuesta es la siguiente si nosotros tenemos planteamientos políticos que para su aplicación práctica requieren también de una institucionalidad de una institucionalidad y también de recursos podríamos decirnos y hacernos la pregunta ahora plurinacionalidad con recursos o plurinacionalidad sin recursos autonomía con recursos autonomía sin recursos porque autonomía declarativa y sin recursos por así decirlo es como como esa visión que se tiene del chupete que entretiene pero no alimenta entonces si nosotros necesitamos presupuesto ¿cómo pedimos más presupuesto? ¿en base a qué? ¿por qué? porque la soberanía en este momento reside como dice la constitución actual la soberanía reside en la nación ¿cuál nación? la nación chilena la nación chilena por eso como dice Verónica si no hay cambio de plurinacionalidad a la plurinacionalidad porque ahí está la soberanía ahí está el poder entonces nosotros no podemos nunca pedir presupuestos diferenciados como lo realmente lo requerimos ¿por qué? porque la ley de presupuesto se discute octubre noviembre todos los años ¿dónde? en el Congreso ¿qué representación tenemos nosotros en el Congreso? Emilia Anullado en la Cámara o en Chumilla en el Senado de 155 no tenemos la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas ahí y solicitar cambios en la ley de presupuesto por eso necesitamos escaños reservados para que nuestra gente defienda esos intereses pero aunque los tuviéramos ¿qué pasa si no hay plurinacionalidad? ¿por qué nosotros deberíamos tener un presupuesto diferenciado? si tenemos plurinacionalidad podemos pedir escaños reservados y podemos también pedir mayores grados de participación en el presupuesto por lo tanto teniendo objetivos teniendo objetivos de desarrollo teniendo presupuesto podemos efectivamente implementar una forma distinta de desarrollo propio determinando nosotros nuestras prioridades por eso es fundamental la plurinacionalidad pero también por cierto hacer las adecuaciones en las otras instituciones el Congreso tiene atribuciones exclusivas ¿cuál es una de sus atribuciones exclusivas? el Congreso decide el presupuesto de la Nación todos los años si no estamos ahí y no hacemos esa adecuación estamos fuera justamente tenemos una una tenemos una declaración de buenas intenciones pero no tenemos en la práctica un correlato institucional constitucional y presupuestario que efectivamente permita aterrizar ese planteamiento a las necesidades y a la demanda de nuestro pueblo ahora cuando se establece una constitución después se fijan tiempos para adecuar el conjunto de la institucionalidad y de las leyes y reglamentos a esas grandes definiciones los convencionales constituyentes lo que hacen es que trazan las grandes rutas y después viene la adecuación legislativa leyes orgánicas constitucionales leyes decretos y reglamentos pero eso viene después y eso toma un tiempo ¿qué es lo que se puede fijar en una convención? se pueden fijar los plazos para la adecuación ¿por qué? porque se pueden fijar plazos de dos años de tres de cinco de siete o de diez porque efectivamente no todos los cambios van a venir de forma inmediata o sea si nosotros decimos somos el trece por ciento de la población y queremos el trece por ciento del presupuesto puede sonar bien tenemos esa correlación de fuerzas en la convención si no la tenemos no va a pasar pero ¿qué tal si proponemos una modificación del presupuesto gradual en un plazo de cinco a diez años pasar del cero coma cero y tanto que tenemos en este momento o sea nosotros no llegamos ni al cero punto cinco por ciento ni al cero punto cinco por ciento un ejemplo gráfico el programa de educación intercultural bilingüe del estado de Chile para todos los pueblos tiene un presupuesto anual per cápita per cápita de ochocientos cincuenta pesos por indígena y con eso tenemos que rescatar la lengua la historia y la cultura con ochocientos cincuenta pesos se da cuenta entonces hay que adecuar cambiar la plurinacional poner plurinacionalidad y después hacer toda la adecuación presupuestaria y después reglamentaria a nivel de ministerio y otro eso a ver acá hay una pregunta bien práctica para aquí la lamien ¿cómo ser ¿cómo ser parte del padrón para elegir a los representantes de los pueblos originarios? esa es una muy buena pregunta te estaba luchando con la puerta porque la gana entonces como papá sonaba dije uy ahí hay una muy buena pregunta a propósito de lo que yo señalaba hoy día respecto del padrón para votar por escaños reservados ¿no? en el caso como nuestro lamien aquí a Ligüen a Antilio ¿cómo podemos votar por el lamien? lo primero yo decía este es un padrón que se va a construir que en este momento el CERVEL ya debería estar construyendo ¿cierto? por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo se está construyendo ese padrón las elecciones son el 11 de abril del 2020 y en ese entendiendo que ese es el foco ¿verdad? el día en el que vamos a elegir CERVEL debe me imagino hacia el 4 de febrero más o menos publicar este padrón y ese padrón va a estar alimentado por muchas bases de datos ¿no? bases de datos de como yo decía que van a ser aportadas principalmente por la CONADI ¿no? si usted tiene calidad o alguna vez sacó su calidad indígena lo más probable es que esté en ese padrón si usted alguna vez postuló alguna beca desde 1993 en adelante lo más probable es que esté en ese padrón si usted votó por consejeros o consejeras para la CONADI lo más probable es que esté en ese padrón si usted votó en el caso Rapanui ¿no? por comisionado para la CODEIPA debiera estar en ese padrón si usted es miembro de asociaciones o organizaciones indígenas debiera estar en ese padrón ¿no? entonces si su apellido es indígena o mapuche y está dentro de este este levantamiento que hizo la CONADI hace un par de años atrás debiera estar en ese padrón el CERVEL por lo tanto va a construir este padrón y lo va a publicar va a publicar me imagino en su página web y debiera de darse con mucha difusión con mucha transparencia los nombres que están en ese padrón entonces yo Verónica Fidro Agüencho que voy a votar por escaño reservado voy a una vez que se publique ese padrón los primeros días de febrero voy a mirar y voy a ver si está mi nombre si está mi nombre estoy habilitada para cuando llegue a la mesa yo pueda decir mire yo quiero votar por escaño reservado por lo tanto búsqueme en este padrón pero puede ser que no esté mi nombre en ese padrón cierto que yo me busque los primeros días de febrero y no esté por lo tanto la opción que se da es que el CERVEL lo más probable es que sea a través por un medio virtual lo más probable es que sea con clave única ya por lo tanto es muy importante tener nuestra clave única entendiendo que lo más probable es que la pandemia nos vaya manteniendo en confinamiento cada vez más es probable eso lo más probable es que se haga no de manera presencial sino a través de la página web como digo lo más probable es con una clave única muy importante entonces es tenerla sacarla hoy día porque además se requiere para los patrocinios entonces yo seguramente voy a tener que llenar algún documento donde yo diga Verónica Figueroa Huencho yo me auto-identifico como mapuche por favor incorpore mi nombre a este padrón si es mentira esa auto-identificación se entiende que después va a venir una sanción pero se va a incorporar si efectivamente me auto-identifico como indígena mi nombre a ese padrón y con eso ya tendríamos este padrón y es muy importante tratar de mirarse los primeros días de febrero porque el padrón definitivo debe publicarse por CERVEL 45 días antes del 11 de abril en el que vamos a ir a votar una vez que está ese padrón listo muy bien yo voy a llegar entonces ese día de la elección a la votación y lo más probable es que quienes estén en las mesas quienes esperemos que se capaciten van a tener que capacitarlos para esta votación nos va a decir muy bien usted para el voto de candidato constituyente porque entendemos que luego también están las otras cédulas para votar por todos los otros cargos gobernadores alcaldes por los que vamos a votar entonces yo le voy a decir mire yo por candidatos constituyentes voy a votar por escaño reservado por lo tanto me va a decir muy bien usted debía estar en este padrón me busca estoy me va a entregar seguramente la cédula que corresponda para votar por escaño reservado lo que todavía no está definido es si en ese mismo momento me van a entregar las cédulas para votar por los otros cargos por lo tanto uno diría yo voy a estar en dos padrones un padrón solo para votar por escaños reservados y el padrón nacional donde siempre hemos estado después de los 18 años en el que tenemos derecho a votar para poder votar por los otros cargos así debiera más o menos de organizarse si es que la votación es por escaño reservado si yo quiero votar por un candidato indígena o candidata indígena que no va por escaño reservado no es no es necesario que esté en este padrón no voy a optar por el padrón hecho por el CERVEL específicamente para escaño voy a votar como ciudadana chilena aún cuando yo sea indígena por el otro padrón nacional entonces ahí me va a decir bueno ahí me van a entregar la cédula de los las y los constituyentes pero que van en la otra lógica no de escaños reservados sino dentro de el padrón nacional es muy importante la pedagogía que hagamos de aquí en adelante entonces el alihuen todas todas y todos que nos interese que se vote por escaños reservados que hagamos esta pedagogía que la gente entienda esté muy clarita de cómo tiene que hacer sobre todo porque como decía la construcción de este padrón vulnera derechos de participar en una votación porque tengo que estar muy claro de que esté como que la responsabilidad es mía le da la responsabilidad a la persona indígena de ver cumplir con los plazos a ver si está o no está inscrito entonces ojo con ese padrón descansa mucho en la autogestión para poder estar ahí entonces si queremos estar y votar tenemos que estar mirándolo permanentemente y como decía explicar, explicar y explicar a partir de ahora este es un tema que personalmente a mí me interesa mucho porque yo tendría que ser yo soy nieta de Pehuenche soy segunda generación en la ciudad sin apellido sin idioma pero sí con el fogón de mi abuela en el patio o sea entonces yo no he estado en ninguna de las listas que tú mencionabas nunca tuve becas nunca tuve cero reconocimiento solamente como adulta y por los procesos personales y sociales que se han vivido en Chile también por haber vivido fuera de este país y aprender a valorar lo que de donde uno viene ¿no? yo he trabajado mucho el tema que es un trabajo que hemos hecho con Aligüen y con el grupo de interculturalidad que tenemos del autorreconocimiento entonces pero yo supongo que representaré a muchas personas ¿no? que están en esta situación especialmente después de lo que sucedió en el estallido social donde aparece este sentimiento tan profundo del pueblo chileno de esta identificación y solidaridad con el pueblo mapuche específicamente entonces yo me pregunto ya entonces yo sí por ejemplo yo podría tener en mi en mi área yo podría tener la posibilidad de de tener una alamien que va a ir yo voto por ella no tendría que hacer todo este proceso de autorreconocimiento ¿no? pero si yo voy por los escaños reservados quiero votar a través de los escaños reservados podría ser ahí yo tengo la posibilidad de votar por cualquiera de los candidatos o los candidatos que van por escaños reservados también van territorialmente esa es otra muy buena pregunta primero que vamos a tener que ver porque yo decía claro se está descansando mucho en la burocracia para definir nuestra participación ojo o sea es tremendo si uno lo empieza a analizar es tremendo entonces habría que ver si tú te vas a auto identificar como va a ocurrir con muchas y muchos seguramente ¿qué te va a pedir el CERVEL cuando hagas esa declaración jurada? será llenar un espacio lo más probable es que te diga usted se auto identifica si no sé sabe que está sujeto a sanción o sujeta a sanción si no se verifica a lo mejor más adelante que usted tiene ascendencia indígena etcétera entonces uno va a ir mirando y a lo mejor alguien va a decir chuta a lo mejor me vienen las penas del infierno mejor no lleno esto por eso digo los desincentivos al padrón indígena podrían aparecer tenemos que estar muy atentos y atentas para ver cómo se colabora con eso pero en el caso en el caso del suyo la MIEN si usted no estuviese en este padrón no logró entrar a este padrón usted puede participar como ciudadana y por lo tanto puede votar por candidatos o candidatas pero no por escaños reservados va a estar porque claro en la mesa usted va a llegar aunque usted le diga pero yo me auto identifico le van a decir pero usted no está en este padrón no puede votar por escaños reservados aunque usted diga y me jure aquí no puede lo que nosotros le vamos a dar a usted es una cédula para que usted vote por constituyente en general no por escaños reservados claro uno podría decir ya ok yo no puedo votar por escaños reservados pero voy a mirar en las y los constituyentes personas indígenas que a lo mejor me puedan representar pero esas personas no van por escaños van por cupo de partido político o por independientes ya sean listas independientes o en una candidatura independiente usted lo que va a poder es votar por esta categoría de constituyente pero para eso usted no no va a operar el padrón de escaños va a operar el padrón nacional uno se imagina que en la mesa van a tener que tener al menos dos padrones y cómo se va a llevar la operativa si van a llevar por una línea la votación por constituyentes entendiendo que tiene estas dos patas escaños reservados y constituyentes en general y luego todo lo que tiene que ver con las otras votaciones las otras cédulas para todos los demás cargos ¿no? entonces lo más probable es que no sé cómo se va a llevar como digo cómo lo van a operacionalizar cómo lo han imaginado pero claro lo más probable es que en mi caso yo tuviera que firmar dos padrones uno para votar por escaños reservados como mujer indígena y otra para votar por los gobernadores concejales etcétera debería tener dos firmas porque un padrón es para una cosa y el otro es para otra en su caso lo más probable es que operar un solo padrón pero hay que ver cómo se van a repartir las cédulas para constituyente y para el resto de los cargos que vamos a votar el once de abril hay varias personas que están en la situación que ha planteado Pamela entonces yo recomiendo dos cosas no hay que olvidarse de una situación que es que el criterio de aplicación es un criterio legalmente válido porque está consagrado en el convenio ciento sesenta y nueve y por lo tanto es un tratado que se encuentra actualmente vigente por eso que nosotros planteábamos el criterio de autoidentificación para la conformación de este de esta de quienes podían votar entonces eso por una parte por lo tanto en función de eso y por eso se permite que se haga una declaración jurada es es amparado en ese precepto legal que se permite que se haga una declaración jurada ante un ministro de fe que puede ser un notario oficial de registro civil secretario municipal y aquí en el de ley ahora el punto es si se objeta posteriormente porque lo que ellos declaran estos ministros de fe declaran que la persona que se presenta a declarar que es indígena que es mapuche por ejemplo tiene es la persona que se identifica como tal el nombre tanto y el root tanto eso es todo lo que declara el ministro de fe el ministro de fe no declara si es indígena o no simplemente declara que es una una auto identificación a quien le corresponde el organismo que le corresponde declarar su calidad indígena es es a la conadi porque por ley está establecido así por lo tanto yo recomiendo a aquellas personas que declaren o se auto identifiquen en una con una declaración jurada porque no no aparecen en este momento en ningún registro y con eso entonces puedan por así decirlo poder votar pero simultáneamente pueden iniciar iniciar el trámite de reconocimiento de su calidad indígena por los mecanismos que están establecidos en la ley 19.253 en donde dice quiénes son indígenas y cuál es el procedimiento para hacer de hecho uno va a la página conadi y ahí establece los requisitos y los trámites y los certificados que requiere por ejemplo la gente las personas que tienen segunda generación que son sus abuelos que fueron indígenas y que ellos no aparecen perdieron el apellido por así decirlo en términos simples pueden iniciar desde ya y tienen dos dos elementos simultáneos el trámite de solicitud de calidad indígena y por otro lado la declaración jurada entonces a mi juicio ese va a ser un tema bastante controversial va a pasar algo muy parecido a lo que hizo esa ciudadano ciudadana perdón afroamericana que se cansó de ir en la parte de atrás del autobús cuando existía segregación en los autobuses en las plazas y en los bancos de Estados Unidos banco digamos para sentarse ¿ya? y en la escuela entonces un día una persona se sentó adelante y no era supuestamente legal fue a tribunales etcétera dijo pero no yo tengo derechos como persona y hay personas que dicen eso dicen yo sé que mis abuelos eran indígenas y por lo tanto yo puedo que me demore seis meses cuatro meses en hacer esto desde el punto de vista legal pero mientras tanto yo tengo un criterio de autoidentificación entonces puede ser que se dé ese caso de que sea una suerte de desobediencia cultural de desobediencia civil que diga no pues yo no me siento más al fondo del autobús yo tengo derecho a sentarme en los asientos de la plaza como cualquier otra persona porque es mi derecho como individuo soy igual a otra persona y en este caso yo creo que se va a dar una cosa así que muchas personas se van a autoidentificar y tal vez el Estado y algunos digan no pero lo voy a objetar bueno ahí veremos cómo enfrentamos esa situación esa situación fue la que cambió de hecho o dio inicio a los procesos por los derechos sociales igualitarios no me recuerdo bien cómo se llama ese proceso en Estados Unidos por los derechos civiles por los derechos civiles y que cambió el estatus en gran parte cambió el estatus de los afrodescendientes yo creo que aquí va a pasar algo similar cientos de personas se van a autoidentificar y después van a decir bueno haré el trámite posteriormente y si me pasan la multa me pasan la multa entonces lo que quiere la derecha insisto es minimizar la participación y la votación de los pueblos originarios ¿por qué? porque nos quiere tener restringidos en el futuro parlamento y sobre todo en la convención constitucional así que yo daría esas dos recomendaciones y por cierto la última instancia la última decisión la tiene en su fuero interno cada persona cada ciudadano eso muchas gracias solo para complementar lo que tú estás diciendo Aligüen yo creo que eso sucedió un poco en el censo ¿no? cuando no sé cuántos miles de personas se autoidentificaron y por eso tenemos hoy día Santiago en la región metropolitana no sé cuántas personas 500.000 400.000 614.000 principalmente mapuche pero no solo mapuche ¿no? no, no solo mapuche no solo mapuche ya bueno ya siento que lo estamos estrujando con las preguntas pero nos quedan dos preguntas acá que son las dos muy interesantes una de Fabián Flores Silva nos dice quiero preguntarle a los panelistas ¿qué postura tienen sobre la idea de un estatuto de autonomía territorial para el pueblo mapuche que devuelva capacidad administrativa y políticas dentro de los territorios? y la segunda que está relacionada se las voy a dar juntas para que la gente dice ¿existe la posibilidad de reconocimiento algo al mapu en términos de descentralización del estado a mediano plazo? para quien pueda responder la segunda pregunta es de Héctor Velasque y de Héctor Velasque están un poco parecidas las preguntas no son exactas parto bueno respondiendo yo creo que por supuesto todo es posible yo creo que cuando planteamos un estado plurinacional y uno de los elementos que están reconocidos en la en la normativa internacional es que la autonomía se ejerce de manera territorial también una de las grandes discusiones del yo diría de de las últimas décadas sobre todo en las democracias liberales donde no hay reconocimiento de derechos colectivos y como se ejerce una ciudadanía de manera individual uno de los temas es cómo reconocer los derechos de autonomía de los pueblos y obviamente una forma puede ser no territorial dado el carácter de pueblos y dado también los procesos migratorios que se han dado en el caso de Chile desde mediados del siglo pasado pero otra manera de ejercerlo y así se está establecido no es algo que se le ocurre se me ocurre a mí las autonomías territoriales como parte de formas de autogobierno donde ejercer una toma de decisiones autonómica una toma de decisiones soberana dentro de un estado yo creo que eso también es muy importante para quienes tienen temor de que esto lleve a la destrucción del estado de un estado bajo un estado plurinacional hay espacios para esta representación autonómica por eso es tan importante el pacto que quede respecto de cómo se concibe un estado plurinacional porque todo lo que se defina en términos de adecuación institucional debe estar en consonancia con esa plurinacionalidad y las autonomías son consonantes con la plurinacionalidad contribuyen a un proyecto plurinacional entonces a mí me parece que sería bien interesante el pensar cómo se puede ejercer territorialmente esa autonomía y ese derecho que tiene el pueblo mapuche y los otros pueblos ancestrales a tener niveles de autogobierno que no significa necesariamente que sólo haya personas indígenas o mapuches dentro de esos territorios también ¿por qué no? personas que no son indígenas y que quieren vivir en un territorio de acuerdo a pautas de comportamiento cultural social político propios de los pueblos indígenas yo creo que viene más bien a enriquecer los proyectos plurinacionales los proyectos de autonomía entonces creo que ¿por qué no? ¿por qué no plantearlos y discutirlos? porque forma parte de la libre determinación la autonomía es un derecho que se desprende de la libre determinación que tenemos todos los pueblos en cuanto a tal sí me parece que ese ese marco conceptual de autodeterminación autonomía estatutos de autonomía es muy importante plantearlo de esa manera por así decirlo son elementos complementarios no son elementos antagónicos antagónicos lo que pasa es que tal vez algunos algunos sectores los puedan plantearlos como antagónicos y por eso aparece en el debate público como que si uno está por una convención constitucional no está por la autonomía territorial o no está por las recuperaciones de tierra en circunstancias de que la mayoría de las de las organizaciones y y en general del movimiento mapuche organizado y de sus personeros e intelectuales lo vemos como como un aspecto complementario el punto está en qué momento hay un hay un criterio también de oportunidad en qué momento se plantea una cosa y con qué correlación de fuerza planteamos o instalamos esa idea y la materializamos entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros perfectamente podríamos haber tomado la decisión política porque es una decisión política de decir no participamos del proceso constituyente y de esta convención como parte del proceso no participamos o sea la vemos pasar y en 40 años más decimos mire podemos hacer esa es una opción política yo creo que la mayoría de los pueblos originarios y la mayoría de las organizaciones dijimos está hemos contribuido también a este proceso y por lo tanto queremos participar no tenemos tal vez en este momento la correlación de fuerza para sentar al Estado y decirlo ustedes se entiende con nosotros de igual a igual independientemente del proceso constituyente y por lo tanto en ese diálogo o en ese escenario imponer nuestros criterios y eso apunta también a un aspecto estratégico yo no digo que no haya que hacerlo al contrario digo tal vez haya que hacerlo dos meses después de finalizar la convención constitucional o sea dentro de un año la convención termina en un año nadie está diciendo que después de eso no se planteen estas propuestas como método de solución no 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 se niega una a otra de hecho puede ser que surja de eso porque también hay que analizar hay que analizar terminada la convención qué es lo que quedó hay que hacer un balance y ese balance lo tiene que hacer el movimiento mapuche y en a todos aquellos aspectos que no fueron resueltos en la convención habrá que adoptar las medidas y las iniciativas que sean pertinentes para seguir avanzando en qué seguir avanzando en autonomía y seguir avanzando en autodeterminación esos son objetivos irrenunciables de los pueblos la convención no va a terminar con la autonomía ni va a terminar con la autodeterminación va a avanzar un poco más pero esos son objetivos estratégicos de los pueblos porque si nosotros renunciáramos a eso como pueblo dejamos de ser pueblo somos un sector más somos gente que decimos no sabe qué mire veámonos con programas de educación vivienda y con eso y con eso que estamos listos no 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 es eso si nosotros renunciamos a la autodeterminación y a la autonomía renunciamos a nuestra condición de pueblo porque solo los pueblos apuntan a esos objetivos y nosotros somos pueblo somos una nación y un pueblo que apuntamos también a eso vamos a avanzar lo que podamos en esta en esta etapa de un año y después efectivamente habrá que ver cómo se cristaliza eso y yo creo que en ese plano los estatutos de autonomía tienen perfecta cabida tienen perfecta cabida pero esos esos estatutos de autonomía tienen que contemplar también una autonomía y una participación de los mapuches de la ciudad y de los mapuches de la cuarta quinta sexta región séptima y región metropolitana que nosotros quedamos con un solo escaño un solo escaño representando el 47% de la población mapuche estatuto de autonomía o proyecto de reconocimiento del Gualmapu sin una propuesta hacia los mapuches de la zona centro por así decirlo no tiene viabilidad política ¿por qué? porque no puede haber un proyecto de nación que deje fuera el 45% de la población si alguien piensa que con eso que se puede hacer que con su propia correlación de fuerza lo va a hacer yo tengo mis dudas al respecto por lo tanto estatutos de autonomía que también contemplen proyectos de autonomía para Santiago para Valparaíso para Coquimbo para O'Higgins para Maule también por cierto porque ahí hay necesidades particulares en materia de salud educación en fin espacios espacios ceremoniales y otros vivienda pensiones también entonces de que hay de que hay posibilidades sí pero tampoco podemos sustraernos con un criterio de oportunidad política sustraernos a un proceso constituyente que lo vamos a volver a ver en 40 años entonces yo creo que ahí está yo creo que simplemente poner un tema de prioridad política ahora si eso no se no se logran todos los objetivos vamos a continuar vamos a continuar organizados vamos a continuar planteando soluciones pero yo creo que en un nuevo escenario político después cuando termine la convención constitucional hay un nuevo escenario que habrá que evaluar ya Chile va a cambiar ojalá los cambios sean lo más profundo posible lo más democrático posible pero si no habrá que continuar así son los procesos sociales y políticos la mayor parte hoy día está en el último en los últimos 12 meses buena parte de estos cambios y todos se dieron fuera de la legalidad fuera de la institucionalidad a un alto costo bien veremos ahora cómo podemos avanzar dentro de la institucionalidad y después nuevamente evaluamos evaluamos y continuaremos así lo veo muchísimas gracias vamos a ir cerrando para no seguir estrujándolos no sé si Verónica quisiera decir un último mensaje primero agradecer la invitación a conversar agradecer a quienes nos estuvieron escuchando en esta conversación a estar muy atentos y atentas a todo lo que se viene yo creo que gran parte del rol que nos va a tocar va a ser ir fiscalizando también que las cosas vayan ocurriendo acorde a derecho hay que ponernos a disposición por cierto de nuestras y nuestros constituyentes y nada desearle el mayor de los éxitos aquí a la Miena Ligüen como decía antes en este tremendo desafío en este momento histórico donde vamos a definir sobre todo el futuro de estas generaciones que después nos van a secundar y bueno ojalá que podamos poner allí los temas que hemos debatido aquí y no me cabe ninguna duda que Ligüen será un gran constituyente así que muchísimas gracias por la invitación a ti Ligüen quieres decir tu último mensaje cortito y bueno agradecerlo los parabienes de la mujer Verónica sea quien sea hombre o mujer que representa a nuestro pueblo yo creo que lo van a hacer muy bien me parece de que uno de los elementos que debería estar resuelto y si no debería ser uno de los temas prioritarios a abordar en una convención constitucional de esta naturaleza es ya sea la amnistía o el indulto a los presos de la revuelta y a los presos políticos mapuches me parece que ese es un tema que debería tratarse a ese nivel y veremos quiénes son los que apoyan y quiénes también se oponen a esas medidas pero debería ser parte de una de las principales demandas porque realmente lo otro sería por así decirlo desconocer el esfuerzo que hicieron miles de personas y en particular los jóvenes para construir este momento y este proceso constituyente que ha generado grandes expectativas y que esperamos se puedan cumplir uno me parece que uno de los aspectos que también se debería plantear dentro de lo que es la convención constitucional es el es el tipo de educación o los derechos educativos y dentro de eso lo que atañe a los pueblos originarios pero también a la educación en general qué sentido tiene qué objetivos tiene la educación en Chile en general y también las universidades me parece que ahí hay que hacer una reflexión al respecto las universidades no pueden seguir siendo como están ahora es como que no hubiese pasado nada se va a juntar un grupo de 155 personas van a debatir y después todo sigue igual eso no debería pasar hay que discutir sobre sobre educación sobre universidad sobre qué sentido qué derecho qué garantiza el derecho a la educación para qué queremos una educación eso por una parte y por otro que me parece que es un elemento muy importante así como se regula el banco central la contraloría el poder judicial debería haber un capítulo especial dedicado a los medios de comunicación de masas ya es un poder así como se regula el poder las constituciones están hechas para regular el poder la primera constitución se hizo para regular y limitarle el poder al rey en la revolución francesa para eso así nace el constitucionalismo así nace las constituciones para regular el poder y limitar el poder del rey los medios de comunicación son un cuarto poder y por lo tanto nosotros tenemos que regularlo tenemos que limitarlo porque lo que tenemos hoy día es una fábrica de construcción de hegemonía cultural afina un modelo económico que no representa ya sabemos a la mayoría por lo tanto ahí nosotros tenemos que regular el tema de los medios de comunicación de masa de los medios de comunicaciones nacionales territoriales locales y dentro de eso por cierto la participación que los pueblos originarios tenemos en ellos porque actualmente es simbólica prácticamente es muy baja es prácticamente nula y por lo tanto ese elemento de configuración de cultura de valores me parece que es importante a considerar interculturalidad dentro de eso por cierto plurilingüismo televisión radio que tengan un sentido más educativo como más artístico más social que realmente refleje la vida de la sociedad en Chile y que no siga profundizando padrones individualistas y de consumo eso me parece que es un tema que nosotros deberíamos discutir y creo que las universidades y los centros de estudio pueden hacer una contribución en conjunto con los delegados que van a venir de todos lados y de todas las procedencias territoriales mujeres pueblos originarios y otros eso es agradecido de la de la participación y de la invitación y ojalá nos vaya muy bien no se olviden de no votar por la derecha ningún espacio a la derecha nos ha tratado muy mal y nos quiere seguir tratando mal por lo tanto eso gracias muchísimas gracias a Verónica a Rihuel por su tiempo su conocimiento su generosidad con la pasión y compromiso que tienen con esta lucha y espero que nos sigamos encontrando también agradezco al equipo que está detrás de cámara a todos los participantes y a la facultad de filosofía y humanidades que nos ha entregado este espacio hasta luego muchas gracias muchas gracias chao chao chao